El 12 de febrero de 1989 se firmó el protocolo de la Convención de los Derechos del Niño que prohíbe el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en los conflictos armados y la utilización de los mismos para la guerra. Esto con el ideal de no arrebatarles la infancia y que puedan tener un desarrollo en su máximo potencial, en ambientes adecuados y donde se les cuide todos sus derechos. Estamos conmemorando el día en contra del reclutamiento, el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes o también se conmemora como el día de las manos rojas. En este día le estamos enseñando a los niños de Jaipera cuál es la ruta de atención en caso de que los grupos al margen de la ley los traten de vincular, ya sea reclutándolos, llevándoselos fuera de su hogar o dentro de lo que estamos viendo en nuestro municipio, que en sus barrios llegan, les ofrecen dinero, un celular, mejor calidad de vida y ellos se unen a estos grupos al margen de la ley, ayudándolos con sus actos ilícitos. Es la invitación a los jóvenes y a los niños, niñas y adolescentes a que ellos son garantes, que ellos son la parte importante que nosotros tenemos en nuestro territorio nacional para garantizar y velar por cada uno de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, que no sean vulnerables, que no sean objeto de llamado para que esos delincuentes que quieren arrebatar su vida, para que hagan parte de diferentes filas a nivel país. En los distintos escenarios hay una representación de las familias, de las mismas poblaciones víctimas, comprometidos todos con la prevención del reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por parte de grupos armados al margen de la ley. La protección se debe iniciar desde casa, con diálogo, confianza, escucha y consejos para acompañarles ante situaciones que impliquen riesgo de ser víctimas de este delito. ¿Cuál es la lucha? ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes, alguno de sus familiares, papá, mamá, una tía, si alguien cuida con ustedes, se debe dirigir a la personería del municipio? Es importante recalcar que normalmente los niños que terminan siendo reclutados o vinculados con estos grupos son niños que tienen una convivencia de violencia intrafamiliar o familias que no están completamente comprometidas con la educación. El conflicto colombiano no ha sido ajeno a este hecho victimizante. Según el Registro Único de Víctimas, 8.942 personas han sido víctimas de vinculación a diferentes grupos armados al margen de la ley cuando aún eran niños, niñas o adolescentes. La mayoría son hombres, un 66%, las mujeres representan el 31%. Los niños y niños y adolescentes somos protagonistas de la construcción de la paz.